¿Qué pasa con el presidente de Guatemala y el presidente de la República? ¿Qué pasa con el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala? Dijo Ebrard que, ya hay avances importantes. ¿Qué pasa con el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala? ¿Qué pasa con el presidente de Guatemala y el presidente de Guatemala? Entonces estaremos el día de hoy muy atentos a ver qué avances hay, mañana también, señaló.